José Adolfo Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, tiene un amplio historial directivo. En el sistema judicial constan 29 procesos en su contra por delitos como asesinato, delincuencia organizada, asociación ilícita, entre otros, y en 2011 fue sentenciado a 34 años de cárcel, sin embargo podría quedar en libertad. El fallo no detalla que pueda salir en libertad porque cumple otras condenas en la regional de Guayaquil, pero sí lo hace candidato para beneficiarse de la unificación de penas que ya fue solicitada por su defensa. Si alias Fito logra salir de la cárcel deberá usar grillete electrónico y se le prohibirá la salida del país, pero si no cumple estas condiciones deberá volver a prisión. ¿Pero quién es alias Fito? Adolfo Villamar, de 42 años, tomó el mando de Los Choneros tras el asesinato en 2020 de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Fito logró fugar de la cárcel de la roca pero fue recapturado dos meses después. Él y los choneros controlan los pabellones 3, 5, 10 y 12 de la penitenciaría del litoral y se disputan el territorio de las drogas con los lobos y los tiguerones. Además está involucrado en las masacres penitenciarias que ya dejan 500 reos asesinados. Sin embargo Fito no sería el único chonero que recibe la prelibertad. En su tiempo alias Rasquiña salió con este beneficio y en febrero de este año su colega Junior Roldán también logró salir de la peni. A alias J. Eris se le dispuso el grillete electrónico pero se lo quitó y ahora está prófugo de la justicia. Erison Saavedra, Noticias 7.